¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Kimi, bienvenido a mi canal y hoy vamos a tejer un amigurumi de la torre de Sauron. Lo voy a mostrar. Ese es el amigurumi de un patrón que está en Ravelry y se los dejo en la descripción. Lo voy a tejer como regalo de cumpleaños para mi bololo. Él es súper fan de El Señor de la Vanilla, entonces creí que era un regalo apropiado. Ahora voy a ir al living que hay mejor luz y me voy a poner a tejer y van a ver, no un timelapse, pero van a ver cuándo vaya avanzando. Les voy a ir comentando cuando tenga algún avance o si hay una parte que me confunda o cualquier cosa así. Y eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué hay? ¿Qué? Ya lo pegué todo. Está lleno de hilacha. Tengo que esconder... Un par de hebras... Eliminar todo esto. Y hacer los detallitos... En la parte de arriba... No sé cómo lo voy a hacer... No sé cómo lo voy a hacer para sacarle fotos... Pero... Se caía... Se caía... Se caía... Se caía... Se iba...